Muy buenos días amigos, ahora para comunicarles que la policía federal exige atención a sus demandas, de lo contrario habrá muy serias consecuencias. Esta amenaza pues empieza a haber a través de policías federales que empiezan a manifestarse y ponen hasta una fecha límite para ser contestados. Si no, aténganse a las consecuencias. Así es de lo que están hablando, de una manera bélica, de una manera amenazante, atajante hacia la presidencia de la República Mexicana. Elementos de la policía federal exigen atención a sus demandas o de lo contrario habrá consecuencias contundentes. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a ver pormenores de esta nota amigos, que está muy interesante. Pongan mucha atención porque se van a ir de espaldas con esta petición que están haciendo, ya que exigen pues hablar con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadano. Y le dan una fecha límite y hasta con hora. Tras varios días del conflicto por negarse a ser incorporados a la Guardia Nacional, elementos de la policía federal exigen sus demandas sean atendidas. Además de la presencia de Alfonso Durazo, ya mencionado, en el centro de mando. De lo contrario habrá consecuencias contundentes. O sea, aparte de todo esto, estos personajes federales, policías, se ponen a amenazar. ¿Cómo la ven? Amenazar más que nada al gobierno federal. Inconformes regresaron a emplazar a las autoridades para sus demandas. Fueran atendidas a la brevedad que ellos están pidiendo. ¿Y cómo la ven amigos? Pues misma que está a punto de desaparecer. Ya todos sabemos de que pues está a punto de desaparecer la policía federal. Ellos se persisten a no pasarse a la Guardia Nacional porque quieren seguir, ¿qué? Haciendo su corruptela. Quieren seguir cubriendo al narco. Quieren seguir agarrando su plaza, su mochecito, su soborno. Como plazo dieron hasta la hora. Una de la mañana, horas de este miércoles, 10 de julio. Y para ese momento, ningún mando se presenta en el edificio del centro de mando por el contubulador seracial. ¿Cómo la ven amigos? Estos personajes pues quieren intimidar de cierta forma pues a los mexicanos. Quieren intimidar de cierta forma a la ciudadanía y más que nada al gobierno federal. Como diciendo, nosotros, sin nosotros no eres nada. Nosotros como mexicanos amigos, no vamos a permitir que estos delincuentazos que no usan capucha, pero están dando la cara, tienen como quien dice charola, el permiso para robar, para seguir extorsionando. Ya que muchos de ellos aún siguen siendo cubriendo a los secuestradores, narcotraficantes y muchos de ellos pertenecen a estos grupos delictivos, nada más que disfrazados con piel de oveja. Amigos, suscríbanse al canal El Viejo Loco y vamos a estar al pendiente de las demandas que está haciendo la policía federal. Y para ver cuáles van a ser las serias consecuencias que dicen que vamos a tener que sufrir nosotros los mexicanos y nos miramos en otro video. Hasta luego.